bienvenidos una vez más a mi canal amigos keto hoy les traigo una receta super fácil de hacer con tan solo 5 ingredientes un cheesecake sin horno super delicioso super cremoso a continuación los ingredientes bien para el cheesecake vamos a utilizar un tercio taza de mantequilla derretida media taza de harina de almendras una barra de queso crema este tipo 4 cucharadas de endulzante de su preferencia en mi caso estoy utilizando mon fruit de la canto y una cucharada de vainilla bien lo primero que vamos a hacer es agregar la harina de almendras y la mantequilla para hacer la pasta vamos a mezclar muy bien vamos a agregarle una cucharadita de endulzante y media cucharadita de vainilla esto es opcional la vainilla pero es para que tenga un sabor más intenso ya cuando la masa esté con esta textura fíjense la vamos a colocar en el molde bien como les comentaba que es pueden utilizar el molde desmontable o un envase con papel film como en mi caso yo no tengo un molde tan pequeño vamos a utilizar este tupper y ya vamos a colocar el papel film para que sea fácil de desmontar perfecto ahora vamos a agregarle la mezcla y la vamos a esparcir para esto es bueno tener las manos limpias la vamos a esparcir con nuestros dedos de esta forma ahora lo vamos a llevar al congelador a endurecer mientras batimos el queso crema bien con el queso crema a temperatura A lo vamos a batir le vamos a agregar inmediatamente las 4 cucharadas de el frito y la cucharada de vainilla y 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 sin dejar nada recuérdense que en la cocina no se puede desperdiciar nada hasta la última gota literal bien ahora lo vamos a esparcir muy muy bien no importa que no quede totalmente liso si queda al mismo nivel no importa que no esté totalmente liso porque igual a la hora de comer lo vamos a decorar y esas imperfecciones no se van a notar mire y ya está listo lo vamos a llevar a la nevera a que cuaje mínimo por cuatro horas ok después de haber pasado ya las cuatro horas aquí lo tenemos muy firme lo vamos a sacar por esto la importancia de colocarle el papel film lo vamos a sacar de esta forma bien rapidita listo vamos a pasar de un plato a otro para colocarle y desmontarle bien aquí ya yo lo tengo fíjense ustedes lo pueden cortar como ustedes gusten en triángulos que es el corte original pero yo lo voy a cortar con este corta pasta en el barquillo donde está la mesa de mesa en el barquillo donde está la mesa de mesa en el barquillo quiero cortar porque se me ha acostumbrado un poco porque se vea un filo suave está rico esta super bueno, esta justo en su punto brucia, la mancha, la base del cheesecake, esta parte de aqui abajo esta super super suavecito, si a ustedes les gusta sentir como ese crunchy en lugar de colocarlo en la manera a que se endurezca, le da unos 10 minutos, asi muchos lavados en el horno y le da perfectamente crunchy, pero como esta receta es asi en horno y super fácil, por eso esta asi super suavecito la manolada le da un toque con la fresa si ustedes sienten que le empalaba o algo asi, a mi no me empalaba, que es mucho decir, porque a mi todo lo que es dulce me empalaba y no todo lo dulce me cae bien, pero si ustedes son una persona que hasta este postre lo que le empalaba a buscar pesado, me da un pesito fresa y listo espero que les haya gustado este cheesecake, super fácil señor, esta super delicioso y super hermoso, asi que hagan esta receta, bueno amigos esto fue todo por hoy, no olviden suscribirse, darle like, compartir y activar la campanita para aprender cada uno de mis videos, hasta el proximo video y y y y y y y y